Les damos la bienvenida, compáñenos a compartirles esta pasión incomparable que nos une más allá de cualquier frontera. Se llama fútbol, se apellida pasión. A esta altura me pregunto, ¿quién ganará? ¡Número 29, Simone Scudgett! ¡Número 27! Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quienes hablan Fernando Palomo, la Serie A que nos convoca para otro lindo partido. El Cagliari contra la Juve. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo. ¡Hasta ir a más, llego! ¡Han levantado la velvina! 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 pierde la pelota aquí la padula ahí se va la espalda de la defensa se va a llegar al arco ahí va defendiendo la posesión poniendo el cuerpo muy buena entrada la pelota al costado Danilo ahí va con Locatelli Locatelli pierde la posesión la Juventus Kostich ahora la fuente de Ravion está mirando el arco pero queda lejos gran pelota atrás llegó en el momento justo para desviarla recuperación cercana al arco rival maravilloso y la chimbomba va a ser suya Adrien Rabiot Danilo ahí está Kostich 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 en esta repetición vemos como comienza la jugada que bien es ese espacio atrás para que llegue esa pelota a su destino bien Fernández y es que seguimos con el partido uno a cero Kostich aquí la padula fantástico bloqueo Danilo Danilo ahí está cerca puede ser y está llegó a cortar tremendo Brewer Mankini el pase para Blaubitz ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad avanza hacia el arco rival le pega y la empata atajado la pelota se escapa le tiene muy bien el avance la verdad que era una gran oportunidad para haber empatado el partido pero otra vez el arquero frustró el intento buena pelota teniendo tanta opción para encontrar un compañero la pelota le quedó al arquero Mankini el pase para Blaubitz llega y se queda con la pelota el tiempo agregado por el central un minuto más buena forma de cuidar el balón con este silbato nos vamos con ellos al descanso te imaginabas una primera parte así que usa Blaubitz con este nivel ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? este es el arranque del segundo tiempo vamos señores queremos ver más goles una patada una patada alibosa eso es para tarjeta roja con 10 se juega mejor que con 11 bueno lo tendrán que probar sí la ventaja la tendrán que mantener con 10 ahora se va bastante difícil se viene un cambio en la Juventus buena pelota endiablada que termina rechazada se saca de encima la marca el defensor que logra cruzar bien Kostitz aquí la padula logra frenar el ataque atento que puede venir una transición rápida gran jugada queda en posición inmejorable y lo va a clavar impresionante lo de este arquero grande reflejo como cuando entra el suegro a casa tenemos cambio ahora en el campo Kostitz Edrien Rabio han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo esa pelota es buena aquí la padula esto tiene potencial qué buena tapada ojalá que llegue el espacio porque el público lo necesita llueve el córner al centro del área y ahí se viene el rechazo lo hace bien para tapar el cintro hay desvío y se viene tiro de esquina levanta la pelota controla bien la pelota ahí se queda con el balón es el ley de la ventaja para la Juve se ha terminado el dominio ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo la padula Stisny que detiene esa pelota después me explican cómo cambio ahora para la bestia señora tiro de esquina al centro del área mal dirigido el cabezazo costiz Federico Gatti Con el balón Filipe Kostitz Buena barrida Ahí será lateral En 20 minutos Se termina todo Federico Gatti Acá lo toca Miriti Ahí va corriendo por la banda Muy buen rechazo Llevaba peligro el centro Cuidado que se quita un posible contraataque Ando el centro Pero termina de manera segura En las manos del arquero Gatti Mete bien la pierna Do some blow bits Diez minutos Para que se termine el partido Desde ahí le pegó Le muy bien al arquero El vuelo de la pelota Es ensordecedor El griterío Que baja desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir el empate Se frenó toda la jugada Bremer Con el balón Filipe Kostitz El local que está sufriendo Viendo como pasa el tiempo Que se va a terminar el partido Y todavía no logran empatar Este encuentro Fijate que Cometen una locura ahora Y si a gol Ojalá que si a gol Crono está jada Ahora se va a producir La sustitución Quizás en el córner Puede pasar algo Córner al corazón del área De acá se pueden descolgar En transición Tres minutos Le está dando el árbitro Al partido Necesitan empatar Esta puede ser la oportunidad Se ha terminado el partido Derrota para el cuadro de casa En esta ciudad Hoy no se va a dormir bien Este partido se pierde Por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión Cuando se tenía que definir Y ese gol en contra Pues marcó el ánimo Del partido Podemos decir sin lugar a dudas Que hoy hemos visto Un sólido despliegue de Blaovic A los hechos Nos vamos a remitir Tuvo pinceladas De muy buen fútbol Esto creo que le faltaba A este jugador Porque es consciente Que su aporte Es fundamental Y encima Si hacés goles Mucho mejor Erró alguna Pero el gol de él Le dio la victoria al equipo El 거qué De muy buen fútbol L mini El 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 Le El 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 El